Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Bueno chicos, empezamos trolleando Ya sabéis, la carrera de la muerte Hoy morirá gente, gracias a nuestras manos Morirá gente, mucha gente Porque soy yo el que activará las trampas Ellos tienen que llegar al final Pero se lo pondré difícil Oh yeah, oh yeah Sí señor, chicos, no sé por qué me pongo tan malvado Cuando me toca trollear, pero es que De verdad que lo disfruto Es interesante ver el resultado Lo que pasa es que solo voy trolleando Con un señor, así que estamos dos Para X personas Veremos como va esto Pero no pasa nada chicos, estamos en High City La ciudad alta de toda la vida Traducciones literales del señor Gona Y la primera trampa va a ser ahí en ese parkour ¿Estáis preparados? Hay un tío con cara de melón, ¿no? Suerte amigo cara de melón La vas a necesitar ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y cuidadito, que esta trampa hay que activarla En el momento adecuado, ¡ahora! Ahí va, ahí va Que la gente se va cayendo chicos Esto mola Esto mola mogollón Y cuidado que los primeros valientes que hayan cruzado hasta aquí Se van a llevar una linda sorpresa ¡Venga! Bloques en tu cara ¡Y no les ha hecho nada! Bien, bien, al menos mi compañero parece que está actuando rápido No está haciendo mucho porque parece ser que no sabe pulsar botones Pero lo intenta Y unos explosivos por ahí ¡Ricos, ricos amigos! ¡Ricos! ¡Ricos! ¡Oh! ¿Cómo que te has muerto amigo? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha troleado alguien? ¡Qué mala gente ese troleador, verdad? Hay gente que se muere sola y tal Pero hay otros que se mueren porque les troleo yo ¡Rápido señor botón! ¡Rápido! No, no, no No va a ir bien esto Mira, voy a pulsar de paso este Por si pilla alguno Y vamos a ir rápido a por los primeros chicos Yo quiero trolear a los que van primeros ¡Es un hecho! ¡Cuidado con las flechas! Ese tipo va demasiado rápido Demasiado rápido para mi body Y por aquí ya no le pillo Es una pena ¡Es una pena chicos! Pero ese tipo se va a escapar de una manera muy loca Pero estos que están aquí no ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Ese tío ha volado! ¿En serio? ¿De verdad? ¿Cómo va vuestro rollo? Pues te mato Ese es el que iba primero Y ahora va primero otro Bien, bien, bien Esto es bueno chicos A la fuerza que esto es bueno Y como no Aquí Cuando la gente intenta cruzar ¿Verdad amigos? Pues se te va a ir el suelo sin querer ¡Oh! ¡Perdona eh! Realmente O sea No puedes ganar como troll Simplemente hay que trolear Ya sabéis chicos ¡Uy! No hay un Un Yo que sé Una meta ¿No? Matar a X para ganar la partida Pero Te has quedado sin telarañas amigo Cuidadito ¡Oh! Y se ha salvado Bien, hay gente que ha terminado la carrera Yo me estoy poniendo fino Fijaros en el chat La de gente que estoy matando Y eso Sin manos ¿Eh? Soy una máquina ¡Oh! Y atento a la explosión amiga Uy madre Cuidadito 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 Porque te explota el zombie No Me ha timado Lo he hecho bien Y Oh Uno que se muere por ahí Y otro que va a morir ahora Uy 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 Amigo Estás teniendo mucha suerte Solo quedan siete corredores ¿Eh? Atentos que nos hemos puesto finos en esta La pena es que esto no va a volver a aparecer Otro que se muere por ahí Esto no se vuelve a cargar Chicos Si es una pena La verdad Porque a ese le podría matar ahora ¡Pum! 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 Vamos a ver cuántos terminan al final Voy a ir quitándote las arañas Por si acaso Solo quedan cinco Y dos segundos Oh yeah Hemos troleado bien ¿Cuántos hemos matado? ¿Veintiún tipos? O sea Fijaros quién el chat lo pone Trampas activadas Catorce Veintiún tipos muertos Eso es todo bien amigo Todas las partidas No nos podía tocar trolear Así que ahora tenemos que terminar la carrera con vida Va a ser complicado Y vamos a Ostras hay un villager ¿Qué pasa señor aldeano? ¿Cómo lo llevas? Vamos a intentar salir de la prisión Y vamos a intentar hacerlo en las primeras posiciones En cabeza Entre los tres primeros No sé si lo conseguiremos chicos Pero vamos a intentarlo Voy a ser rápido Voy a ser super vaca Hola ¿Cómo lo llevas? Voy a ser de todo Este hombre me mira fijamente Que es para el otro lado amigo Tienes que correr para el otro lado Y de momento me la juego ¡Ah! Era mucho arriesgar chicos Pero tenía que hacerlo Venga Vamos todos ahí Imaginaros que paso ahí a la primera Con la primera Trampitas Hubiera estado ¡Uh! Divertido ¡Uh! Vaya flechazo que no me he comido por segundos Y cuidado que aquí nos drolean en el parkour Oiga Vale Estamos yendo rápido eh Sé que hay gente en cabeza Pero podemos hacerlo aún Vamos rápido 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 ¡El fuego! ¡Uh! Dios mío Un tío ha muerto delante mía ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay el suelo! Madre mía Que suerte estamos teniendo ¡Corregona! No Me pilló chicos Era demasiado Nos ha puesto el maldito muro en toda la face ¿Por qué? Esta señorita con el pelo morado Nos está troleando solo A nosotros ¡Uh! ¿Cómo he pasado eso con vida? Bien 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 Continuemos así chicos Continuemos así rápidamente Que la chica del pelo morado no nos coja manía Al menos de momento Vale Cuidadito 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 Vale Aquí no hay nadie troleando Porque hay que tener cuidado Los bloques Bien Y alguien ¡Oh! Que me pongo nervioso Alguien ha terminado la carrera Pero aún podemos terminarla chicos Al menos terminarla Hay que tener cuidado Porque los bloques rojos son los que desaparecen Cuando pulsan el botón Y es que me pongo nerviosito de la vida Bien Ahora sí Nos quedan 40 segundos para terminar la carrera O estamos perdidos Nos quedaremos en esta prisión para siempre Y esto pues no mola A ver señorita Pon el agua Que ahora paso yo ¿Vale? 30 segundos Wow Va a estar complicado eh Hay un tipo que ha pasado súper rápido Y por eso ha terminado la carrera 20 segundos Venga rápido Hay que jugársela Quien no arriesga no gana chicos Quien no arriesga no gana Me ha arriesgado mucho pero Soy así ya sabéis Un temerario Un temerario Y no nos va a dar tiempo Terminarme Que chisela mal Chicos de esta prisión No vamos a salir Hoy no Hoy no Sí Sí Siete Oh como salto el fuego Cuatro Tres Dos Uno He terminado Que fuerte Madre mía chicos He terminado en el último segundo No me lo puedo creer Prisión Ahí te quedas Estamos preparados Claro que estamos preparados Este mapa Si os digo la verdad Yo creo que es uno de los que menos he jugado Y de hecho No sé si jamás Lo he podido terminar Alaran Ruins Tiene buena pinta Desde luego Así que vamos a hacerlo bien Jolín Y parece que hay como muchas chicas ¿No? ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo lo lleváis? Toda la fila de adelante son chicas Serán veloces Más veloces que nosotros No tengo ni idea Pero salvaremos nuestra vida Y saldremos de aquí ¿En qué posición? Lo veremos pronto Vamos a ello Y me tiro a lo loco Uy Podía haber llegado Podía haber llegado Pero soy un loquete No sé por qué en el mapa Reaparezco mirando a la pared ¿Qué pasa? ¿Me habían castigado o algo? No tengo ni idea Pero cuidadito Con los bloques Que desaparecen Eso siempre es malo La verdad que este mapa No me suena De nada Un zombie gigante Y explota Eso va bien Y me queda una vida Cuidadito con eso chicos Que lo mismo No lo contamos Creo que aquí me dan más vidas Ahí está Sí señor Al menos tenemos tres Y de momento Ostras Que chungo Se acaba de caer Delante de mi cara Vale Cuidadito con esto Creo que vamos bastante rápido No sé si de los primeros Pero lo estamos haciendo bien Tenemos tres vidas Cuidado con eso Yo vigilando Vigilando a tope El tema de las vidas Cuidadito Me pilló Oh Dios mío Cómo me he podido librar De esas piedras que caían No tengo ni idea Pero Vamos a ello Julín Lo estamos haciendo súper rápido Bien 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 No Señorita No No Los pistones No Oh Me he librado Me he librado Me he librado Bien No Ostras Cómo me he podido librar de eso Chicos Dios mío Estoy a tope Estoy on fire Y seguimos 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 Zona tres Wow Esto no me suena Yo creo que este mapa Jamás lo he completado Si os digo la verdad Vale Por ahí Están los que trolean Y vamos a ello Venga Desde cuándo soy bueno en el parkour Alguien ha terminado Pero Nosotros vamos a terminar en breve Chicos Yo lo creo Yo lo creo Confiar en mí Confiar en mí Hay alguien delante de mí Pero Podemos hacerlo Vamos Ese es el final Tiene que ser el final Vamos 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 Rápido amigo Rápido Que podemos quedar terceros Yo creo eh Vamos 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 Terceros Si señor Chicos Este mapa Os juro Que creo que no lo he completado Nunca Que bien Jolín Que bien lo hemos hecho Si señor Emocionante hasta el final Y ahí estoy El podio número 3 Con tipo más sexy Jolín Desde esta perspectiva Me casaría con él Y como no chicos Espero que hayáis pasado un increíble rato En la carrera de la muerte Siempre tan emocionante Y con tanta muerte Ha muerto tanta gente Delante de mis ojos Pero nosotros lo hemos hecho bien Hemos pasado un buen rato Con las carreritas Y espero como no Que hayáis disfrutado Desde ratito juntos ¿Os ha molado? Ya sabéis que podéis dejar amor En este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life